¿Qué? ¿Entonces qué? ¿Cocobongo el fin de semana? ¡Ay! ¿En serio? ¡Qué bonito! La abuela se está muriendo y te hay que ir romanceando con esta. Deja de mentir, Sasha. Ya sabemos perfectamente quién eres. ¡Ay, tú cállate, mocosa! ¡Qué decepción, Sasha! Espero tu renuncia a lo más. ¿Ah, sí? Pues a ver qué opinan los americanos de eso. Ya están informados. Ellos me avisaron de tus intenciones de esa plana. Tú y tú me las van a pagar. Y a ti, te espero en la casa, ¿eh? Ah, perdón. A nombre de mi familia les pido una disculpa por la actitud de mi hermana. Estoy muy avergonzado. No te preocupes. No te preocupes. Afortunadamente abrí los ojos y no pasó a mayores. ¡Tac, me gusta!